Ya que vine por este rumbo de mi ranchito, voy a mostrarles el recorrido que hacía yo de mi ranchito hacia mi escuelita donde cursé mi educación primaria. Vamos a hacerlo, quiero que me acompañen y que ustedes sepan cuál era nuestro recorrido que hacíamos para poder recibir nuestra educación primaria. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, vamos a proseguir el recorrido para que les muestre mi escuelita. Y pues nada, adelante. Nos vamos a ir por acá porque así es como nos íbamos, no tomábamos el camino amplio hasta hacia abajo, sino cruzábamos por acá por estos terrenos. Entonces por eso quiero mostrárselos tal y como lo hacíamos. Nosotros sufriamos mucho cuando era tiempo de agua, porque si se hace lodito. ¿Qué onda ya? Ya. Y este, pero nada, aquí sobre todo acá en esta, en esta barranquita, por acá, era donde sufriamos porque aquí se hacía un buen charquito de agua. Pero miren, pero miren, por acá va la veredita, aún se conserva, y nosotros por acá era donde cruzábamos para poder llegar a nuestra escuelita. En bici es rápido, les voy a decir que en bici es rápido, pero a pie y a nuestra edad, pues si era un poco pesadito, ¿verdad? Y con la mochila de libros, pues ahí le agregamos, miren, es más que nosotros cruzábamos por acá, por estas vereditas. Y acá van las vereditas, que nos acortan el camino, para poder llegar más rápido. Pero todavía lo sentía que se aprobó por acá. Ya estaba ahí a mi auto aika, con y a mi auto estápque discs y没 miren a subir de la cámarca, Yaka Al llegar acá era la preocupación más grande de nuestros papás Porque Al nosotros ser muy pequeños Pues cruzar esta vía Porque esta vía si es más transitable Es la carretera federal 190 Y por más si los carros Si transitan un poquito más Y entonces pues nuestros papás Si les daba un poco de miedillo Porque no Porque Pues no había quien nos vigilara O quien nos acompañara para poder Para poder este Venir acá verá Entonces este Pues esa era la preocupación de ellos Cuando veníamos entre varios Pues no había problema Pero cuando uno solo pues si Daba miedo verá Bueno ya estamos Introduciéndonos aquí a la comunidad De las pinas Y este Y la verdad es que la han modernizado mucho Está muy padre Está muy bonita Cuando nosotros veníamos Estas calles eran de tierra No estaban pavimentadas así de laja Como ahora Bueno ya vamos Ya vamos La verdad es que está muy bonita Ha cambiado muchísimo Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video 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 Hemos llegado a la escuelita, miren Miren, esta es mi escuelita Después de que me fui a mejorar muchísimo, porque... Este... la vamos a... la vamos a... miren, así se llama mi escuelita... progreso... en este... luego sembramos... pero por lo que veo... pero por lo que veo... es súper pequeña... es súper pequeña... pero... me siento orgulloso de... de haber pertenecido... a esta... bonita escuelita... la escuelita... la escuelita es muy viejita... porque al parecer... mi papá... mi papá... mi papá... mi papá... ya había estudiado en esta escuelita... porque acá enfrente... acá enfrente... donde... donde se ve esa explanada con los árboles... ahí había unos salones... este... muy... muy viejitos... de adobe... con techo de... maderas... vigas... de jamanil... y teja... entonces... este... es muy... es muy antigua la escuela... estos salones son más modernos... pero... en sí... la escuela ya es muy viejita... igual consta de su cancha de básquetbol... ya deteriorada por el paso de los años... pero... aún así pues... no deja de tener su área para... para poder hacer nuestras actividades deportivas... pues... este... los sanitarios... no... no... pues muy padre... muy padre... me encantó... venir una vez más a visitar mi escuelita... y pues... sobre todo poderse las mostrar... bueno... pues... hasta acá voy a dejar este video... espero y les guste... la verdad que a mí me encantó... venir una vez más a visitar mi escuelita... y... pues... poderse las mostrar... eh... espero y les guste el recorrido... el recorrido también está muy padre... mmm... la comunidad... este... se ha modernizado... mmm... muchas cosas han cambiado... mmm... el camino... el recorrido que... que... que nos tocaba realizar... para poder venir a recibir nuestra educación primaria... pues... espero y les guste... y... pues... se pasen un rato... pues muy agradable... igual que yo... no... 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 confío... meenk... es verdad... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.